No hay otra forma de la risa como primera respuesta, si otra vez, este gol lo hizo 155.000 veces, lo va a hacer 155.000 veces más. Tan rápido Leo, tan rápido vas a frotar la lámpara, bueno en esa posición de falso 9, bien de frente al arco, vio el espacio y no te va a perdonar, es Lionel Messi. Y después una definición a lo Leo Messi, ajustada al palo, con la categoría, con el talento, con la capacidad del mejor futbolista de todos los tiempos, un minuto y medio para demostrar por qué ese amor que le tienen en China y en todo el mundo es cierto. La barabilla a los 80 segundos, Messi ya muestra qué camiseta le calza perfecta, en el Inter Miami, en el PSG, no, no, Messi es jugador de selección argentina. La recupera Argentina, está buena, Messi, Messi al arco, goooool. Gol. Gol. Los argentinos, 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 Leo Viejo no más, Leo Viejo no más, señores y señores, arrancó el partido a los dos minutos, ya gana Argentina, el gol de Leo Messi, el golazo de Messi Argentina 1, Australia 0 ¿Cómo estará Leo? Preguntaban a algunos, acá está Después Nico, bueno, Argentina Atención, allá vamos, se recupera Enzo y Messi le pegó ¡Gol! ¡Sí, argentino, dale! Gritalo ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol, argentino, gol, gol, gol De los campeones del mundo de Leo Siempre, de Messi Toda la vida, toda la vida De Messi, dos minutos, primera parte Por favor, un espacio Adentro Messi, dos minutos 1-0 Presiona la Argentina, goleza Fernández Estrada, mucho, y gana, Enzo Viene para Messi, viene, a ver que ese Messi va Messi, Messi, Messi ¡Balaza! ¡Gol! 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 ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Argentino! Messi, 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 Messi ¡Fútbol, fútbol, 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 fútbol! ¡Argentina 1! ¡Australia 0! ¡Minuto 30! Y los campeones del mundo dicen presente en Beijing Enloquecen los chinos Y los amantes del fútbol Se paralizaron los corazones Con esta zurda mágica y inolvidable Del capitán argentino Argentina ¡Gana Argentina 1! ¡Australia 0! Y el otro sino El mejor del mundo ¡Leonel Messi! ¡El autor del gol! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.